Hola, 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 usuarios de youtube, seguimos con la parte número 11 de la guía de Chao de Colossus. A ver, nos toca un... bueno, por lo que me contaron, es un pellito. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 si pongo el peso eh, pero al menos surteo un poco de efecto bien esta fue buena, bueno te acabo, bien troco los o menos al fin no, uy casi me cayo encima no ahora ya estoy cansado, voy a caminar tranquilo ok, morí ya, matamos al un décimo coloso, al fin weón vamos super bien dos colosos al hilo guardián libre quien me habla quieres guardar no weón, no no, pa' qué pa' qué quiero guardar pa' qué quiere plata no sé cuántos colosos son pero vamos a darle weón bueno usuarios eso ha sido todo continuamos en la siguiente edición de chao de colosos espero que les haya gustado recuerden comentar y suscribirse nos vemos adiós